¿Cómo hacer cultivos automáticos? Bueno, primero les enseñaré Les enseñaré cómo hacer cultivos Hacer el cultivo Los cultivos automáticos Necesitan algunas cosas que ahorita les voy a decir Bueno chicos, para esto necesitamos Necesitamos un bloque de piedra Semillas Este recto Un botón que lo puse pero no sé mucho Un botón Un dispensador Valdez de agua Este una azada Y un repetidor Bueno chicos, como ven aquí yo ya tengo Mi cultivo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Aquí lo ponemos Esto de aquí Y se vendrá el agua ¿Cómo ven chicos? Todo, todo lo va recogiendo El agua Y lo trae hacia acá Hacia nosotros Aquí ya le podemos Le podemos ¿Ves? ¿Ves? Recoger todos los cultivos Todo, 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 todo Y este cofre que está aquí Yo lo puse aquí para No más Y para quitar Este, el agua Solo Lo ponemos a planar Y los dispensadores Estos dispensadores Exorben el agua Bueno Aquí dentro Tenemos un balde de agua Bueno Ahora les enseñare Como hacer El Luz Lo El Los cultivos Los cultivos automáticos Bueno chicos Empecemos Bueno chicos Para empezar a hacerlo Es así Tomamos como activo escalerita 1, 2, 3, 4 Aquí 1 Subimos Tipo escalerita 1, 2, 3, 4, 1 Y aquí también Ay, ya se me dio Y de nuevo 1, 2, 3, 4 Y 1 Bueno chicos Aquí Haremos lo mismo Del otro lado Aquí De ancho Le pueden poner Lo que quieran Yo solo le hice 4 Es que vean Lo voy a hacer Lo que te trae el nuevo 4, 4, 4 1, 2, 3, 4 Y 1 Subimos Bueno chicos Esperare a que pase un poco la lluvia Y después seguiremos con el video Porque La lluvia hace que me de mucho la Por favor esperen Bueno chicos Como ven Ya dejó de llover Ahora seguiremos con esto Bueno chicos Aquí poneremos bloques de tierra Así como con estos Que no queden Que no queden Así Al borde Que no queden al borde Que queden Un bloque abajo Porque si no Se va a salir el agua Cuando Los dispensadores Saquen el agua Bueno chicos Ahora les enseñare Como Este Ponerlos Y luego Ponremos más El agua Después de esto Dejen ponerlo Rápido Esto hacemos Así 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 Esperame Oh Así 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 Hasta aquí Chicos Ok Aquí Vamos a poner El agua Bueno Ahora Ponemos el agua Desde el Lo que A ver Bueno Aquí ponemos el agua Porque Si no Cuando Pongamos La Conlazada Le hagamos Aquí Se va a secar Aquí Para que nos salga El agua Y aquí De nuevo Le pondremos Más agua Aquí Más agua Aquí Yo no Aquí Este lado También Le pondremos Más agua Vamos Más 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 Agua Aquí Lo tapamos También Para que El agua No nos Estorbe Más Más Con el Agua Haces Que Se vaya Así Uy Ya Te lleva Te lleva La corriente Bueno Bueno Acá De este Lado También Le pondremos Agua 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 Mucha Agua Mucha Agua Por eso Vamos a necesitar Muchos Valdez De Agua Bueno Si es que Están En Survival Si Están En Creativo Pues No Lo van a Necesitar Porque Ya Que Ves Que Creativo Te Da Todo Bueno Chicos Aquí También Abajo Vamos A Poner Uy Cuidita Agua Uy Agua 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 Bueno Chicos Bueno Ya Lo haremos Agua Agua Lo haremos Lo haremos Ya Ya Está Para Aquí Lo haremos Lo haremos Chicos Aquí Lo haremos Con La Haga Con La Haga Todas las aguas pasadas Creo que mostaremos esto Cuidado con el agua que se tiene No se nos va a afectar Una partida Una partida Una partida Más rápido Porque si no se nos van a dejar muy largo el video Hoy chicos les recomiendo que vean los videos de algunos amigos Tetaku Gamer, Uwokicraft Y no se llaman Ah, y Marcos P Y no se llaman No el... Ah, y Marcos P. MFP les dejare sus links de la pagina de los canales de mis amigos para que pasen un traquillo por ahi bueno así que es aqui, ponemos los sustentadores arriba le ponemos piedra, osea arriba de la piedra va la redstone que hace que el agua bueno quito saber cuando tenemos la redstone bueno los repetidores, estos, me gusta que los pongan x, o botón, botón, y no se quiera 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 bueno aqui esto me dejare sus pasajeros los faremos y no aquí y y y y y y y y y bueno, aqui le metemos vantos de agua a estos los pensadores vantos de agua y lo cortamos ya y aquí ponemos cultivo de ópera de semillas normales ustedes pueden ponerse patatas de de lo que sea de zanahoria yo voy a poner por mientras no importa y también no importa el tamaño que hagan de las de estas como quieras les va a salir bueno chicos esperen que una curiosidad también que de minecraft ve que en creativo si le echas polvo de hueso creces rápido con una vez que toques y en survival igual solo con 4 a veces de polvo de hueso tarda mucho en crecer en survival y en creativo no bueno chicos esperen a que pueda no 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 bueno bueno chicos ya está listo para que vean bueno aquí si no estoy aquí podemos poner un un cofre para cuando ya tengan todos los los últimos recogidos los echan aquí tengan cargados en su inventario y no para que tengan más espacio aquí aplanamos el botón como bien chicos ya vamos a salirlo por acá ahí está y volvemos a potecar para que absorba el agua otra vez para que lleguen todos los últimos todos los últimos recogidos bueno chicos esto sería todo en la descripción del video les dejare los de un amigo de unos amigos hasta la próxima bye